Alceno Producciones Presenta Alceno Producciones 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 y su justicia divina y lo levanta y lo señal el Señor es de conceder y con bendición por la acción del Santo Evangelio Señor de San Juan gloria al Señor de los hermanos de Echad de morirse de su caro vivo por la señal de las frutas de él nuestro ser y de mí líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén aquí entonces también en aquel día nos acercamos a nuestros deseos y la libertad para la nueva moría él situó a uno de este día su pecho porque morimos no han pedido que el Creador desde el principio los creó como mi mujer el Hijo por eso por eso y por eso y por eso aportará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se dan los dos que no se van a hacer la caja después de ir a los ojos que no se van a hacer la caja pues los que no se van a hacer la caja y se van a hacer la caja y se van a hacer la caja que no se van a hacer la caja y se van a hacer la caja y se van a hacer la caja amén vamos a proceder el libro de tu memoria todos se van a hacer la caja y vamos a hacer la caja para que el Señor ante el Ministro de la Iglesia y ante la Asamblea consagra con su serio el amor de Dios Cristo nos bendice confiosamente con todo el Señor y a ustedes que les santificamos el autismo nos impide citar fuerza para que se muere y puedan comunicarse con su obligación contra el amor por lo tanto ante la Iglesia que les pregunto solo suficiencia Jaime y a mí vienen a nuestro de ahí no de pronto sin ser opcionados mire con el que es que ¿eh? y nos necesita alizar nuestros ojos así ¿no? ¿no? al elegir el Estado patrimonial están dispuestos a más como más el único ambiente de la cultura de la vida ¿sí? a los que tienen ¿sí? a abrir y a desechar un movimiento y a desechar y a atacar y los demás no sé como sé y ya muy bien ¿están dispuestos a recibir de Dios amoroso solamente así si estamos en un país de Cristo y los iglesia ¿sí? ¿qué manera? muy bien así pues ya que el poder de Santo patrimonio con las espaldas y con los dientes pues adivino ante Dios para la 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Jaime. Jaime. Recibe este anillo. En señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aplausos para las parejas. Aplausos. Gracias. Aplausos. El hijo, los niños y las demás, el niño, ¿cómo creen? De este territorio, que uno más está casado y entonces voy a empezar. Entonces, espalda, pero más los niños leen, los que ven aprenden. Entonces, esto ya que está escrito, más que después de esta escología, Porque se confiere bien, pero se agrada, ¿no? Yo creo que mañana no está bien. ¿Quieres ver a él? ¿Quieres ver a él? ¿Quieres ver a él? ¿Sí? ¿Puedes ver a él? ¿Para mí? Bueno. Ahora, vamos a pasar en el momento. ¡Vamos! ¡Pis! ¡Gracias! Adiós. ¡Pedinos aves adorinos! ¡Vienen a la iglesia! ¡Pedinos aves! ¡Aferir! ¡Ese niño se va a buscar! ¡La alegría de la familia! ¡La alegría de los padres con los más subidos! ¡Ele luchar satisfacción! ¿No? ¡Ele liga! ¡Ele liga! ¡Por eso, este niño, va a estar con usted! ¡No! ¡Que tiene! ¡Por eso! Vamos a entrar, a la pata. ¡Y no! ¿cómo deberán venir? Dios amado al pedir el nombre para Dios se obligan leyes bien la ley de Dios hay que enseñarle practicar amar a Dios no tomar el nombre de Dios y más santificar las fiestas ¿no? están presentando las fiestas y las fiestas y las fiestas y las fiestas y en la misa concesadas ahora nos dejan pesados cada vez cada 15 días concesadas y los grandes leyes es decir que no es así la ley de grande ahí con el mar la ley de la de la encenina la ley de la de la a la 13 años y la ley de las fiestas y la ley de la encenina la ley de los padre para un padre padre para un padre padre para el segundo Gracias. 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 ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que murió, fuese buscado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo-Poderoso? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el Señor de los pecados, en la resurrección de los muertos y de la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe, la fe de la Iglesia que los gloriamos y les profesará en Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero presentarles de nuevo a papá, mamá, que el Espíritu Santo va a pasar en la fe de la Iglesia que los gloriamos y les profesará en Cristo Jesús. ¿Eh? Nada de atentuista, nada de decir que lo va, mozmón, ni más ahí. ¿Qué importan? ¿Católico? ¿Hasta cuánto? Papá, mamá. Hasta la mamá, hasta la puerta, mamá. ¿Ya? Muy bien, acérquense. ¿Eh? Papá, mamá. Yo sé, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con bastante amistad. Amén. Muy bien. ¿Puedo ser siempre? Sí, sí, sí. ¿Qué importan? ¿Qué importan? El Crisma es un acto, es un odio consagrado en el Pueblo Santo. Acá, nuevamente el Padre, con los demás sacerdotes, vamos a la soledad, con el Tobisco, consagramos el Crisma. Esto es para esta magia, para los que se bautizan en la frente. Y para los que se hacen la configuración de los discos, en la frente el nombre del Espíritu Santo. El que se hace para el disco como yo, en las manos. Hoy, en el seminario, hay uno que se está ordenando sacerdote. Como hay uno que se ha dado que el Padre, hay un escenario de los discos en la frente, los discos, los discos, los discos. Los discos, los discos. Ya, vamos a ver, estamos acá, nos pasamos los discos, los discos. Los discos, los discos. Ahora, vamos a poner, ah, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Dios Todopoderoso, Padre de Dios, Señor Jesucristo, por lo que ha liberado el pecado de la vida, por el Dado del Espíritu Santo, es que nos unen con el mismo de la salvación, para que ella formara parte de su pueblo, y sea por siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Ahora, el vestido blanco significa pureza. ¿Ya? Este niño bautizado ha borrado todos sus pecados, el pecado original. Por eso es importante la imposición del vestido blanco. El vestido blanco es la pureza del corazón, de la vida de este niño. Esta pureza tiene que ser protegido con el ejército de su padrino, con el ejército de su papá mamá, para que mañana más tarde que este niño sea un buen católico, un buen priest y actuar. Dios Todopoderoso. Amén. 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 Es justamente en el bautismo, este niño recibe la virtud de la fe y Dios le da esa fe. Esa virtud, no el cura, no el obispo, no el papa. Por eso cuando me digan ustedes, yo he perdido mi fe, es que nunca la has tenido. O por eso, un padre es que, parecito, no he perdido mi fe. No, la fe solamente te da Dios. Solamente Dios. Por eso este niño te da, Dios le ha dado la fe a través de esa velita. La fe es como la ve de encendida. Hay momentos, cuando viene el viento, lo quiere apagar, ¿no? Igualito también nuestra fe. Hay momentos cuando hay crisis, no sé qué, ya queremos perder la fe, ¿no? Pero después, rezamos a Diositos y sigue la fe adelante, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que la fe siga creciendo todos los días. Aplausos para los jóvenes, que hoy se les ha dado la fe. Aplausos Aplausos En favor de las cargas de reyes matrimonios Quiero que es el creador de esta obra Ser también su providente y el protector Por lo que es Cristo nuestro Señor Amén Señor les dejo a ustedes Levanten los ojos Levanten los ojos Levanten los ojos Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario El nombre de nuestra nación Da gracias Y el nombre de nuestra nación Señor el Padre Santo Dios lo poderoso y el Señor Quien estableciste la herencia especial Con el grupo suave de la Antofobia Y el grupo de nuestro grupo Y de la paz Para que aumenten los signos de la Antofobia Por la honesta actividad Nuestro hermoso Santo Por su convivencia Gracias Señor Nos concede el demonio y el Padre El placer de la iglesia del mundo Y el placer de la creciente de tu iglesia Por lo que es Cristo nuestro Por eso con los ángeles Y con todos los ángeles Cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Señor, de los días, en este momento de la conservación del cuerpo y la sangre de Dios. Ponte sus notíos, fíjate a Dios, bendición, profesión, y los santos bienes que no hay donde unirte. Ponte sus manos, sienes y finos, y vamos a conservar el cuerpo y la sangre de Dios. Santo eres el rey, Señor, fuente de toda la vida, por eso te pedimos y santifices en tu nombre, con bendición de tu Espíritu, de manera que se convierte para nosotros en el cuerpo y la sangre de Dios. Espíritu nuestro Señor, el cuerpo que va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como a mí. Santo eres el rey, Señor, el alma, el alma, la sangre de Dios. y dando de gracia que luego lo pasó a sus discípulos diciendo tome el dinero de todos de él porque el cercano es un saludo salve a él también, salve a él que será la hermana sobre ustedes y conmigo para el perdón de los pecados agradezco e impone por eso un día Señor Rodrigo y Dios mío te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y este es el carácter de nuestra fe anunciado con su muerte protagamos su resurrección del Señor Jesús por Cristo, por Dios y mi bien a ti Dios Padre único, te amo y te amo, te amo, te amo, te amo todo, te amo, te amo por los siglos y los siglos amén danos hoy en tu trabajo en el Señor perdóname nuestras oficinas como también nosotros perdonamos a los siglos de él no lo dejes en la iglesia de la creación y líbranos de mal, amén díganos de todos para el Señor y conceden la paz de la creación la creación del Señor en los siglos y conceden la creación y vamos siendo el Dios de pecado y protegidos de toda la creación mientras esperamos la gloriosa venida del Señor Santo Jesús Cristo que es el reino que es el poder y la gloria que es siempre Señor Señor Jesucristo, quiere visitar a los apóstoles, la paz entero y bajo su corazón. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe que te dice. Y con fuerte tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y traes por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz esté siempre con nosotros, la paz esté siempre con nosotros. La paz esté siempre con nosotros, la paz esté siempre con nosotros. La paz esté siempre con nosotros, la paz esté siempre con nosotros. al recibir a nosotros una una despegada del mundo que en el Señor nosotros todos el poder de Dios que quita esa despegada del mundo que en la vida el poder de Dios que quita esa despegada del mundo la amén este es el poder de Dios y Dios nos ha quitado a la silla del cielo Señor no soy único que es en el caso pero no es la sanidad y no es la sanidad puede ser una sanción de Cristo y de igualdad y de paz amén el poder de Dios que quita esa despegada del mundo que quita esa despegada del mundo y el poder de Dios que quita esa despegada del mundo Amén. 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 El Señor está ahí con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios es poderoso. Padre, Hijo y el Espíritu Santo que te sienta son ustedes y permanecerá para siempre. Amén. La Santa Vista de la Santa, sube y el Padre. Tenemos gracias a Dios. Dios les salve a la vida. Dios les salve a la vida. Bendita es el Señor de todas las mujeres. Bendita es el fruto del Espíritu Santo. Santa María, Hijo y el Espíritu Santo. Que lo hagan con nosotros los pecadores. Ahora, ahora, desde la forma de Dios. Amén. Ave María Lucísima, Señor de la Iglesia. Ave María Lucísima, Señor de la Iglesia. Ave María Lucísima, Señor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Lucísima, Señor de la Iglesia. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué bonito? Recuerdo que quedará grabado hasta la eternidad de Jaime y Anita. Lorena Raduco? Ahí están los familiares presentes! A todos los invitamos a ver a todos familiares, amigos, vecinos o los amigos de la promoción también tal vez que estén aquí presentes acompañándole a Jaime y Anita ¡Qué bonitos recuerdos van quedando para Jaime y Anita al ver a todos los familiares unidos, presentes y amigos que me acompañan en este día muy especial! ¡Qué bonitos recuerdos van quedando para Jaime y Anita al ver a todos los familiares unidos, presentes y amigos que me acompañan en este día muy especial! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora sí. Atentos, atentos. 1, 2, 3... No vale, no vale. No se... Y ahora sí. 1, 2, 3... Y... Romina, Ahí, 2, 3... Romina y Rafael... Ahí, 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 qué bonito. Qué bonito. Ahí, Lázaro. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Y, ahí, ahí... Y, ahí, ahí... Y, ahí, 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 ahí... Cariño, ahí, 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 ahí... Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Y, ahí, 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 ahí... Y, ahí, ahí, ahí... Ahí, 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 ahí... Ese rico sandeado... Y, ahí, ahí... Y, ahí, ahí... Y, ahí, ahí... Hay que dar los regalitos, el cariño y la voluntad de sus familiares, de sus amigos, que en ese día tan especial están presentes. También agradecer a los padrinos que han hecho lo posible para este bonito matrimonio. Agradecer a los padrinos, al señor Miguel y a la señora Estela por ser partícipes de ese bonito matrimonio de Jaime y Anita. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gol! ¡Contentos y felices, Jaime y Anita! Y este día es su matrimonio y le deseamos que sea hoy la felicidad, que vive el amor. ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! Y al señor Luis Vargas y a Lucía Girardo que han hecho lo posible para ese bonito matrimonio de Jaime y Anita y también a todo el público maravilloso presente que le acompañan en ese día tan especial. ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora dice, lo ganamos todos. Y ahora dice, lo ganamos todos. Y ahora dice, lo ganamos todos. Y ven, y ven, y ven para bañar. Y ven, y ven, y ven para pasar. Y ven, y ven, y ven para tomar. Eso, como dice, como dice. Y te dio una vueltecita. Te dio una vueltecita. Te dio una vueltecita. Eso. Que siga la fiesta, que siga la música. Y ganas de hoy, Jaime Garita. No me comprometí. No me comprometí. No me comprometí. No me comprometí. Si sabe cómo era el amor. Si sabe si quiere la cara de lo mejor. Viviré en la vida. Pero no me comprometí. Solo por una ilusión. Perdió mi juventud. Y en este tiempo todo el sol. Y en este tiempo todo el sol. Y no abrazo, 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 abrazo Y no abrazo, 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 abrazo Y no abrazo, abrazo, abrazo Y no abrazo, abrazo, abrazo Y no 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 abrazo Y no abrazo, abrazo Y no abrazo Y no abrazo, abrazo Y no abrazo, abrazo Y no abrazo, abrazo Y no 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 abrazo Seguro es tan común Mientras Dios dice trabajo ¡Es así! ¡Sapan, sapan, 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 sapan! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Felicidades! ¡Gaime! ¡Ganita! ¡Muchas felicidades! ¡Goloparinos! ¡Faitegan quien sea! ¡Déjalo! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Ale, haciéndome a los baños! ¡Aluís, a Lucía! ¡Sabrochuda! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! Seca tu pareja, ya bailar Seca tu pareja, ya gozar seca tu pareja, ya bailar con tu limpieza! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡La rejón! ¡Trabajar en Nueva Bancas! ¡Saya! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡El milagro sanso! ¡Sincerio!